Un candidato. Leopoldo Alas Clarín. Tiene la cara de bordiocero. Mendiga con la mirada. Sus ojos, de color de avellana, inquietos, medrosos, siguen los movimientos de aquel de quien esperan algo como los ojos del mono sabio a quien arrojan golosinas, y que, devorando unas, espera y codicia otras. No repugna que el rostro, aunque revela miseria moral, escaso aliño, ninguna pulcritud, porque expresa todo esto, y más, de un modo clásico, con rasgos y dibujo del más puro realismo artístico, es nuestro salamero, que así se llama, un pobre de Velázquez. Parece un modelo hecho a propósito por la naturaleza para representar el mendigo de oficio, curtido por el sol de los holgazanes en los pórticos de las iglesias, en las lindes de los caminos. Su miseria es campesina. No habla de hambre ni de falta de luz y de aire, sino de mal alimento, y de grandes intemperies. No está pálido, sino aterrado. No enseña perfiles de hueso, sino pliegues de carne blanda, fofa. Así como sus ojos, se mueven implorando limosna y acechando la presa, su boca rumia, sin cesar, con un movimiento de los labios que parece disimular la ausencia de los dientes. Y con todo, sí tiene dientes, negros, pero fuertes. Los esconde como quien oculta sus armas. Es un carnívoro vergonzante. Cuando se queda solo, o está entre gente de quien nada puede esperar, aquella impaciencia de sus gestos, se trueca en una expresión de melancolía humilde, sin dignidad picaresca, sin dejar de ser triste. No hay en aquella expresión honrades, pero sí algo que merece perdón, no por lo bajo y villano, sino por lo doloroso. Se acuerda cualquiera, al contemplarle en tales momentos, de Gil Blas, de Don Pablos, de Maese Pedro, de Patricio Rivuelta. Pero como este último, todos esos personajes con un tinte aldeano que hace de esta mezcla algo digno de la gloga picaresca, si hubiere tal género. Salamero ha sido diputado en una porción de legislaturas. Conoce a Madrid al dedillo, por dentro y por fuera. Entra en toda clase de círculos, por altos que sean. Se hace la ropa con un sastre de nota, y, con todo, anda por las calles como por una calleja de su aldea, remota y pobre. Los pantalones de Salamero tienen rodilleras la misma tarde del día que los estrena. Por un instinto del gusto, de quien no se da cuenta, viste siempre de pardo, y en invierno el paño de sus trajes siempre es peludo. Los bolsillos de su americana, en los que mete las manasas muy a menudo, parecen alforjas. No se sabe por qué, Salamero siempre trae migajas en aquellos bolsillos hondos y sucios, y lo peor es que, distraído, las coge entre los dedos manchados de tabaco y se las lleva a la boca. Con tales maneras y figura, se rosa con los personajes más empingorotados, y todos le hacen mucho caso. Es pájaro de cuenta, dicen todos. Salamero, mozo listo, repiten los ministros de más correa, fascina solicitando. El menos observador, ve en él algo simbólico. Es una personificación del genio de la raza en lo que tiene de más miserable, en la holgazanería servil, pedigüeña y casurra. Yo soy un frailuco, dice el mismo Salamero. Un fraile a la moderna. Soy de la orden de los mendicantes parlamentarios. Siempre con el saco al hombro, va de ministerio en ministerio pidiendo pedazos de pan para cambiarlo sensual y a por influencias, por votos. Ha repartido más empleos de doce mil reales abajo que toda una familia de esas que tienen el padre jefe, de un partido, o de fracción de partido. Para él no hay pan duro. Está a las resultas de todo. En cualquier combinación, se contenta con la peor. Lo peor, pero con sueldo. Sus empleados van a Canarias, a Filipinas. Casi siempre se los pasan por agua. Pero vuelven, y suelen volver con el riñón cubierto y agradecidos. ¿Qué carrera ha seguido usted, señor Salamero? Le preguntan las damas. Y él contesta, sonriendo. Señora, yo siempre he sido un simple hombre público. Ah. ¿Nació usted diputado? Diputado, no, señora. Pero, candidato, creo que sí, y ha pronunciado usted muchos discursos en el Congreso. No, señora, porque no me gusta hablar de política. En efecto, Salamero, que sigue con agrado e interés cualquier conversación, en cuanto se trata de política bosteza, se queda triste, con la cara de miseria melancólica que le caracteriza, y enmudece mientras mira. Re celoso, al preopinante. No cree que ningún hombre de talento tenga lo que se llama ideas políticas, y hablarle a Salamero de monarquía o república, democracia, derechos individuales, etc., etc., es darle pruebas de ser tonto, o de tratarle con poca confianza. Las ideas políticas, los credos, como él dice, se han inventado para los imbéciles y para que los periódicos y los diputados tengan algo que decir. No es que él haga alarde de escepticismo político. No. Eso no le tendría cuenta. Salamero, en el seno de la confianza, declara que él ha llegado a ser hombre público por pereza, por pura inercia. Dejándome, dejándome ir, dice, me he visto hecho diputado. Nunca me gustó trabajar. Siempre tuve que buscar la compañía de los vagos, de los que están en la plaza pública, en el café, azotando calles a las horas en que los hombres ocupados no parecen por ninguna parte. ¿Qué había de hacer? Me aficioné a la cosa pública. Me vi metido en los negocios de los holgazanes, de los desocupados, en elecciones. Fui elector, cazador de votos, como quien es jugador. Cuando supe bastante, me boté a mi propio. El progreso de mi ciencia consistió en ir buscando la influencia cada vez más arriba. He llegado a esta síntesis. Todo se hace con dinero, pero arriba. Cuanto más arriba, y cuanto más dinero, mejor. El que no es rico, no por eso, deja de manejar dinero. Hay para esto la tercería de los grandes contratos vergonzantes. El dinero de los demás, venidas y venidas que ideaba yo, me ha servido como si fuera mío. Mientras muchos personajes andan echando los bofes para asegurar un distrito, y hoy salen por aquí, mañana por los cerros de Úbeda, Salamero tiene su elección asegurada para siempre en el tranquilo huerto electoral que cultiva abonando sus tierras con todo el estiércol que encuentra por los caminos. En los basureros, donde hay abono de cualquier clase, aunque trata a duquesas, grandes hombres, ilustres proceres, millonarios insignes, cortesanos y diplomáticos, en el fondo, Salamero los desprecia a todos, y sólo está contento, y sólo habla con sinceridad cuando va a recorrer el distrito. Y en una taberna, o bajo los árboles de una pomareda, ante el paisaje que vieron sus ojos desde la niñez, apura el jarro de sidra, o el vaso de vino, bosteza sin disimulo, estira los brazos, y a la luz de la luna, con la poética sugestión de los rayos de plata que incitan a las confidencias, exclama con su voz tierna y ronga de bordiocero clásico, dirigiéndose a uno de sus íntimos aldeanos, agentes, electores, sus criaturas. Y después, si Dios quiere, como otros han llegado, puedo llegar a ministro, y como no soy ambicioso, juro a Dios que con los treinta mil reales de la cesantía me contento. Sí, los treinta mil, aquí, en esta tierra de mis padres, en la aldea, bajo estos árboles, con vosotros. Y Salamero se enternase, de veras y suspira, porque ha hablado con el corazón. En el fondo es como el aguador que junta ochavos y suena con la terriña. Salamero, el palaciego del sistema parlamentario, el pobre de la corte de los milagros, del salón de conferencias, el mendicante representativo, no sueña con grandes as, no quiere meter al país en un puño, imponer un credo. ¿Qué credos? Ser ministro ocho días, quedarse con treinta mil, y a la aldea. Es todo lo cincinato que puede ser un Salamero. No quiere ser gravoso a la patria. Si me hubiesen dado una carrera, hoy sería algo. Pero un hombre como yo, ¿a qué ha de aspirar, si no a ser ministro cesante cuando la vejez ya no le consienta trabajar el distrito? Fin.